Para mí es realmente increíble tener la dicha de poder participar en este proyecto debido a que es historia lo que estamos haciendo. Surge gracias a una iniciativa del Instituto Dominicano de Aviación Civil. Se acercan a nosotros como institución educativa para poder replicar lo que es el poliplano que nació en 1911, el primer avión dominicano. Los registros originales no existen. Ha significado como una pérdida para nosotros. Lo que buscamos con esto es darle un poquito más de certeza a lo que es ahora mismo mito en la historia dominicana. La parte de investigación fue una de las que más dedicamos tiempo. Los planos ya están hechos. Ahora sigue el proceso de creación de una maqueta a escala real. Ya no podemos solos. Te invito a ser parte del equipo que va a trabajar en la manufactura del primer avión réplica dominicano de 1911, el poliplano. ¡Gracias! ¡Gracias!